Podría meter un partido bárbaro. Sí, la verdad que metimos un partido impresionante. Sabíamos que teníamos que hacer una muy buena defensa. Nos dejamos 63 puntos y creo que esa fue la clave para poder llevarnos dos puntos que no deciden nada, pero que van en orden. No es una cancha para nada fácil. No, aparte nosotros tenemos, digamos, uno siempre quiere bien que a los equipos de la asociación donde uno está, porque el técnico de ellos, amigos de uno y todas esas cosas, quiere que a todos los puntos lo vaya bien. Pero por ahí, el conocernos tanto es perjudicial también, porque nos conocemos un montón de mañas de un montón de partidos. Son equipos, y a esto lo incluye a Sarmiento, son equipos que hace un par de años que están en la formación con muchos jugadores, ya se conocen, el nuestro también. Y por eso, por ahí, si uno jugaría contra otro equipo, como nos pasó contra San Javier, que jugamos dos partidos en toda la historia, a uno lo ayuda por ahí a poder jugar un poco mejor. No sé si creo que ninguno de los equipos fue lindo, porque es muy trabado, luego nos conocemos los sistemas, tenemos que inventar algunas cosas nuevas en la semana para tratar de sacar algún provecho, pero lo importante era ganar, y creo que dentro de todo también hicimos un buen juego.